La presidencia de la República por medio del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Universidad de Antioquia a través de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas en el marco de la construcción del Plan Decenal del Sistema de Justicia para Antioquia 2017-2027, realizaron el pasado jueves 10 de noviembre el foro Retos del Plan Decenal del Sistema de Justicia para Antioquia. Estamos trabajando 17 grandes temas que van desde temas de gestión, la administración del sistema de justicia hasta temas específicos como pueden ser justicia penal militar o por ejemplo temas relacionados con servicio al ciudadano, transparencia y rendición de cuentas en el sistema de justicia. Crear políticas públicas, finalmente eso pretende ser el Plan Decenal de Justicia, una política pública, cierto, que se recoja o que recoja todo el funcionamiento del sistema de justicia, pero construirlo desde la ciudadanía, construirlo desde la ciudadanía, o sea, no apostarle solamente a una democracia de mercado o una democracia de mayorías, sino a una democracia más participativa, de ciudadanos más deliberantes, de ciudadanos más comprometidos y responsables con las decisiones que comprometen el bienestar y el futuro de todos. En el caso de Antioquia, indudablemente es uno de los distritos judiciales más grandes del país, donde se concentra gran parte de la demanda de justicia y acá los retos son variados. Pasa desde temas ya conocidos como temas de descongestión judicial hasta temas como protección de víctimas de la violencia y víctimas de desplazamiento forzado. Por medio de la metodología de las mesas de formulación participativa, la Escuela de Gobierno de la Universidad de Antioquia es el vehículo por medio del cual la comunidad, desde los territorios, viene haciendo su valioso aporte para la construcción colectiva del plan. La Escuela de Gobierno es un aliado estratégico del Gobierno Nacional, precisamente el plan decenal, teniendo en cuenta que las universidades públicas son la conciencia crítica de la nación, se ha esmerado en contar con apoyos como el de la Universidad de Antioquia. Una primera jornada que se dio el 12 de septiembre, donde convocamos a operadores de justicia y auxiliares del sistema de justicia y también donde convocamos a grupos, sociedad civil organizada, ¿cierto? ¿Para qué? Para debatir algunas problemáticas en torno a algunas dimensiones que se priorizaron para Antioquia acerca del sistema de justicia. La dimensión constitucional, la dimensión de justicia transicional y posconflicto, la del sistema de política criminal, la de información pública y TIT y la de enfoque diferencial. Acerca de estas dimensiones que se priorizaron para Antioquia desde el Ministerio de Justicia, la Universidad de Antioquia entró a apoyar este proceso, a desarrollar la metodología de debatir estas propuestas, estas problemáticas identificadas y con respecto a ellas tratar, replantear, reconstruir unas propuestas desde estos grupos que se identificaron. Acercar al gobierno nacional, a las regiones y precisamente a la masa crítica que es el usuario y las organizaciones de defensa de usuarios de los servicios de justicia. El foro también contó con la participación del viceministro de Justicia y del Derecho, Arleis Cuesta Simanca. Otros operadores de justicia convocados fueron jueces y magistrados, fiscales, jueces de paz, conciliadores en equidad, notarios, inspectores de policía, defensores de familia, comisarios de familia, procuradores, casas de justicia y centros de convivencia ciudadana. Por su parte, la sociedad civil contó con representación de distintas organizaciones sociales. Acercar al gobierno nacional, a la sociedad civil contó con representación de distintas organizaciones sociales. Acercar al gobierno nacional, a la sociedad civil contó con representación de distintas organizaciones sociales.